Yo no sé señores lo que está pasando Señores, pasando que de mi mujer siempre estoy hablando Que de mi mujer siempre estoy hablando Ay que mala suerte la que me acompaña Ay que mala suerte acompaña la mujer que tengo Dicen que me engaña, la mujer que tengo Dicen que me engaña y es porque ella tiene muy buena cintura Y es porque ella tiene cintura, tiene buenas piernas Lista venta dura, tiene buenas piernas Lista venta dura La vieron salir temprano La vieron salir temprano Ya por eso dicen que me está engañando Ya por eso dicen que me está engañando Yo no he visto un barrio tan chismoso Yo no he visto un barrio tan chismoso Y están comentando que ella tiene otro Y están comentando que ella tiene otro Y están comentando que ella tiene un barrio tan chismoso Y están comentando que ella tiene otra Yo me estoy muriendo mujer, yo me estoy muriendo Mujer, gran poder de Dios, ya no sé qué hacer Gran poder de Dios, ya no sé qué hacer Yo no he visto un barrio tan chismoso Yo no he visto un barrio tan chismoso Y están comentando que ella tiene otro Y están comentando que ella tiene otro Pepe Meseta Y están comentando que ella tiene otro 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 Y con usted Joan Piaro Gracias por ver el video Muchachos, muchachos No me llamaron para ensayos ¡Ay, Frank! ¡El Mensaje! ¡FMZ! ¡Ahí están los merengues! ¡FMZ! ¡FMZ!